Preguntarme por ti, fue el vencedor ¿Qué fue eso? No sé, pero viene de las habitaciones ¿Qué fue eso? ¿Qué se siente morir igual que mi padre, Anastasio Barón? Yo, ya no tuve nada que ver ¿No? Sócrates Piñalgo José Tomás Pacheco Javier Malpica E Israel Santa María Fueron los culpables de que mi padre muriera Lo estafaron, lo dejaron sin nada Y no tuvo otro remedio que el suicidio Ahora les toca pagar a todos Está mal, postura Muy mal Y este tatuado ni nada, Anastasio Te regalo ese derecho Y buena suerte de un pierdo Papá ¿Por qué Raúl habla tanto con ese médico? ¿Será que... La vida está peor de lo que pensé? ¿Qué onda, Dilio? Sí, Lito, hermano Lo bueno para los nervios Pero el que lo único que puede calmar mi nervio es saber que Ludmila está fuera de peligro ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Cómo fue la niña? ¿Qué la viste? Hay que operar la emergencia Ludmila corre peligro de muerte ¿Y ella no puede morirse? Tranquilice, ese muchacho Si el médico lo va a operar Es para salvarla Ludmila tiene que salir de esto Nosotros nos casamos Y vamos a tener una vida juntos Yo... Yo voy a ser el hombre de su vida, hermano Yo nunca imaginé que querías tanto a Ludmila La amo El amor de Ludmila es el único nombre bonito que hay en mi corazón Yo no imagino la vida sin ella Créeme que te convenzo perfectamente Yo sé lo que es perder un buen amor ¡Costora! ¡Costora, habla que necesito hablar contigo! ¡Me urge hablar contigo! ¡Costura! ¿Qué pasa? ¿Dónde es la pastora? ¡Déjame entrar! ¡Ya está durmiendo! ¡No te puedo atender ahora! ¡No me importa! ¡Despiértala! Necesito hablar con ella de todo lo que pasó ¡Despiértala! Se va a despertar mañana porque le dio un calmante Ella tuvo un día muy duro, la pobre ¿Y yo? Que Ludmila se casó con Ludmila Y me engañó, Elisirma ¿No te diste cuenta? ¡Me engañó! ¡Se burló de mí! Déjale confundarte como una muchachita malcriada Con eso lo único que vas a lograr es alejar a Ludmila Ella se alejó de mí Ella no quiere saber nada de mí No entiende, no entiende que te pasó con la orillera esa Ludmila está muy enferma Ella se va a morir ¿Qué? Que Edilio se casó con ella por compasión Pero si tú eres paciente y comprensiva Él volverá a tus brazos en cuanto a la entierre Ludmila, 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 mi amor No, papi, tú me van a meter a hacer el quirófano Me van a hacer cuchillo Tienes que ser fuerte, Ludmila Tranquila, tranquila, Ludmila Todo solo va a salir bien Yo le voy a pedir a mi manzanero bendito Que me la saque sanita de la operación Ay, Ludmila, yo estoy muy asustada Yo no me quiero en la orilla Yo no me voy Trate de pensar en cosas bonitas, ¿sí? Imagina la vida que vamos a tener De cuando todo esto no sea más como un recuerdo Trata de pensar en los negocios que vamos a montar En los bebés que vamos a tener Ten fe Ten fe a ella, mi esposita Ay, mamá, sí, te amo ¿Qué? Hermano, mamá, dejá que la lleve al quirófano Si no, mamá, perdemos tiempo Va, pues vaya, vaya Oh, mi vida No, mi vida, hermano Tengo miedo a perderla Piensa en todo lo que le dijiste Imagina la vida bonita que nos espira juntos Eso te va a llenar de ánimo Gracias, hermano Gracias por estar aquí Está muy delicada Me parecerá que pararla de emergencia Estaba grave Ay, mamá, es un desastre Ay, mire, señorita Clara Tómese esto para que se calme Y quédese tranquila Porque la señora Lumi La va a salir viendo todo esto Ya te va a ver Es que yo no debí, Rosa No debí Me están viendo una cena Porque a mí todo me sale mal Había otras maneras Yo me la doy de la red En toda la familia Y lo que hago es me quedé En puro aprieto Bueno, Carinés Pero si querés que le doy rolo el átigo Para que entre latigazo y latigazo Te siga echando ese muerto Mira, Carinés Tu defensa iba bien Lo que pasa es que ni que fuera amada Para sostener el mundo entero Chale, Clarita Eso no es de Itica, ¿oyó? Muchísimo hiciste de allá Desmascarando a la bruja Esa medio de tremendo desbarajuste que había, pues Clarín, déjame lo mal que te encuentre ¿Pero qué no se va a hacer? Bueno, malas noticias No sé cómo ni quién Se metió en la mansión de los varón Y le dieron unos tiros al señor Anastasio Y se está muriendo ¡Mérico, por favor, rápido! ¡Mérico! ¡Mérico! ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué se vio aquí? ¿Dónde está el pecho? ¿Dónde está el pecho? Por favor, alguien es con tomatas Necesito que yo salga No me lo vayas a arbolito, por favor No entiendo, entiendo No hay que llamar solo aquí Vamos a ver cuánto hable Vamos No, 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 no ¿Quién está aquí? ¿Cómo fue que la dispararon a la mansión? Mira, tú me lo vayas a hacer ¿Qué se vayan a acercar? ¿Qué siento lo que hizo tu mamá? Es una asesina desgraciada Mi mamá Es alguien capaz de hacer algo así, por Dios Si me mataron a mí No me van a matar a él Pero esa porque no me he cocinado Si no, la mato ¿Qué es lo que hizo tu mamá? ¿Qué es lo que hizo tu mamá? Está bien, Berenice Así es como tienes que comportarte Con mucho control Todavía queda mucho camino por delante Ay, no sé, Lissena No sé Esto de Berenice Se ha vuelto puesta arriba Yo a veces no sé si valga la pena Mi amor por él ¿Por qué está pasando? ¿Dónde estás asesina? No se te ocurra, desgraciada ¿No te parece suficiente Con todo lo que has hecho? Compártate, Lissena No me voy a soñar Pastora Aunque quisiera atenderte No puede Ella está muy mal Está sedada Pero que la verdad ¿Por qué te empellan Y peoran las cosas? Ni siquiera yo pude verla Déjala con medio, Lissena Yo sé que Pastora No está ahí Así que déjame entrar Apártate de ahí Porque fue tuya Mi padre ¿Qué pastora no está? No te veo Porque está aquí No, Pastora No, Pastora No, Pastora No, Pastora No, Pastora